Vamos a iniciar con la sesión del día de hoy, ¿sí? Recordando algunos criterios básicos que debemos de tener en cuenta para cada una de las clases que nosotros vayamos a tener durante estas semanas. Y hay que tener en cuenta que para las clases que se nos vaya a presentar es fundamental la participación de cada uno de ustedes. Ya tienen la opción aquí de levantar la manito. Entonces, hacemos uso de ello para participar y así sea mucho más ordenado cada una de las participaciones. Sí, chicos, ¿sí? Mi persona les va a dar la autorización de poder activar su audio y luego participar, ¿ya? Para que no haya interferencia y no participen todos al mismo tiempo. Claro, está cuando lo requieran, ¿no? Mi persona se pase hablando toda la clase y sea aburrida. ¿Bien, chicos? Muy bien. Entonces, ¿en qué curso estamos? Estamos en el curso de comunicación. Sí, si bien es cierto, ya conocemos diversos temas referidos al área de comunicación. Sí, sí, hemos hablado de los elementos de comunicación, hemos hablado de qué es comunicarse, ¿cierto? Pero también vamos a hablar sobre, ¿sí? Un tema muy importante que nosotros debemos de conocer para poder determinar, ¿sí? La definición. A ver, ¿sí? La definición. ¿Sí? La definición. Mis son sentimientos y emociones. Ya, son emociones, sentimientos, ¿ya? John, ¿levantaste la mano? ¿Puedes activar tu audio? Bueno, parece que John tiene problemas. Rosemary. Mis buenas noches. ¿Son imágenes con diferentes expresiones? Ya, son imágenes con diferentes expresiones. Muy bien. Mis buenas noches. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ya, muy bien, yo. Son emociones. ¿Gaby? Buenas noches, mis. ¿Son nuestras emociones de todas las personas? Ya, son las emociones de todas las personas, ya. ¿Jorge? Buenas noches, mis. Son sentimientos como uno, como estudiante, tiene que poner al día, ¿no? Los imágenes que se puede ver. Ya, ya, puede ser. A ver, solamente ven expresiones, emociones, sentimientos, solo ello. Mis gestos. Ya, gestos. Mis, son las emociones que uno puede sentir, o bueno, todas las personas que son las, bueno, esas caritas significan de todo lo que nosotros podemos, este, ¿cómo se diría la palabra? Este, percibir, no percibirnos, sino demostrar con nuestros gestos, nuestras emociones. Ya, pero aparte de las expresiones, de las emociones, ¿qué observan, chicos? ¿Qué más observan? Los idiomas, mis, del lenguaje. Los idiomas. ¿Cuántos idiomas están observando ellos? Mis, hay dos idiomas. Dos idiomas. Conocemos dos. Dos idiomas. Sí, dos idiomas. A ver, ¿qué nos muestra aquí? Nos está mostrando, por ejemplo, sorprendido, ¿cómo se dice? Útica y asca. Decepcionado, se dice, son con asca. Avergonzado, pencarisca. Orgulloso, cosichasca. Asustado, mancarisca. Aburrido, piñashca. Piñañashca. Frustrado, coyuchasca. Y enojado, piñazca. ¿Reconocen el otro idioma? Sí, mis, es este quechua. Es el quechua. Y el quechua idioma, ¿de qué lugar es? ¿De qué país? Es peruano, es parte de Cusco, por este dado. Del Perú. Entonces, el día de hoy vamos a conocer la variedad de idiomas que posee o que tiene el territorio peruano. Que como bien sabemos, ¿sí? El Perú solamente tiene el quechua y el español. También tiene aymara, mis. Tiene a la aymara. ¿Qué más? ¿Qué otras lenguas conocen? El inglés. El también hay. El quichua también hay. El inglés. Aguacón. El quichua también hay, mis. El quichua ya. ¿Serán los únicos? ¿O habrán más? Mis, los aguarunas. El aguaruna. El Perú, como ustedes lo están mencionando, tiene una variedad de idiomas. A ello se le va a conocer con el famoso nombre de el multilingüismo. ¿Qué es el multilingüismo? El multilingüismo va a ser la existencia de varios idiomas, ¿ya? La existencia de varios idiomas que existen en nuestro territorio peruano y que se hablan en un mismo país o en un mismo país geo, región geográfica. Ese es el multilingüismo, ¿ya? Ese es el multilingüismo. La existencia de varios idiomas que se hablan en un mismo país o región geográfica de donde nosotros nos relacionemos. Multi viene de varios y lingüismo viene de lengua. Entonces, ¿de qué vamos a hablar? De varios idiomas o de varias lenguas, ¿ya? Es por ello que el multilingüismo se clasifica en dos tipos, ¿ya? O sea, de nosotros vamos a clasificarla en dos tipos. Lenguas amerindias o llamadas también nativas o vernáculas y lenguas no amerindias, ¿no? Ahí hace un momento cuando les preguntaba qué lenguas conocían, ¿sí? Me decían mis, este, el queche, la guaruna, el inglés, por ejemplo, ¿no? Entonces, por eso es que las lenguas se clasifican en dos grupos, ¿no? Lenguas amerindias, nativas o vernáculas y lenguas no amerindias. ¿A quiénes llamamos lenguas amerindias, nativas o vernáculas? Son aquellas lenguas que han existido o que existen en nuestro Perú antes que llegaran los españoles. ¿Qué quiere decir? Que han nacido en el territorio peruano, que se han producido aquí, ¿sí? Esas son las lenguas amerindias, nativas o vernáculas. Lenguas propias de nuestro territorio peruano, ¿ya? Los cuales también se clasifican en dos tipos, ¿no? O tienen dos grupos, ¿no? Región andino-sierra, lenguas que son o que forman parte de la sierra de la zona andina y lenguas que forman parte de la región selva, ¿ya? Entonces, ellos son las lenguas amerindias, nativas o vernáculas, ¿no? Y las no amerindias, sí, van a ser las que no forman parte, ¿no? Entonces, como vemos acá, por ejemplo, tenemos a la región y tenemos a la lengua. Por ejemplo, en la región amazonas se habla, por ejemplo, el aguajú, el huampis, el quechua, el chachapoya. O sea, por ejemplo, yo sé que muchos de los peruanos no conocían la cultura aguajú y tampoco conocían de que ellos tenían o tenían como base a un idioma. Se ha dado a conocer, por ejemplo, por las últimas noticias, ¿no? Por la cultura, por la forma de sociedad que ellos presentan, ¿no? Entonces, ahora se conoce a la cultura aguajú, ¿no? Luego tengo a la región ucayali, donde aquí ya se empieza a hablar al shipibo, a la xaninca, al llané, al lline, al cacataibo, al shakanawa, al aguajú, ¿no? Y en Loreto tenemos a Secoya, al Orejón, al Cocama, al Cocamilla, al Omagua, al Arabela, a Iquito, a Taushiro, Tikuna, Kandoshi, a Yagua, a Mayoruna, a Bora, al Quechua del Napo, al Pastaza, al Aguajú, al Achuar, al Shawi, al Huitoto, al Huampis y al Shipibo, ¿no? Me dirán, pero mi, si me dijo ya en la región amazonas que se hable el aguajú, ¿por qué en la región ucayali también? Recuerden que un mismo idioma, una misma lengua, se puede hablar en diversas regiones de una misma cultura, ¿no? Recuerden ahí. En Madre de Dios, por ejemplo, tenemos al Jaracbut, al Iñápari, al Ezeja, al Kichua, al Shipibo, al Yine, al Machiguenga, al Amahuaca. En Junín, tenemos a la Yaninka, al Yanecha, al Caquinte, al Nomatziquenga. En Huánuco, tenemos a la Yaninka, al Shipibo, al Cacataibo, al Yanecha, ¿no? En Cerro de Pasco, tenemos a la Yaninka, al Yanecha, en San Martín, al Shawi, al Quechua de Lamas y al Aguajún. En Cusco, tenemos al Machiguenga, al Ashaninka, al Jaracbut, al Yine, al Quechua del Napo. En Cajamarca, tenemos al Aguajún. En Ayacucho, al Ashaninka y al Machiguenga, ¿no? Entonces, estas formas de lenguas, si se dan cuenta, por ejemplo, tenemos la variedad del Quechua, ¿no? Sabemos muy bien, por cultura general, que el Quechua tiene variación, ¿no? Es de que, por ejemplo, hay un solo formato de Quechua, tiene una variación, ¿no? Entonces, en la selva se habla un tipo de Quechua que no está muy lejano del Quechua que quizás muchos de nosotros conocemos, ¿no? Sino que tiene variación dialectal de acuerdo a la sociedad, a la sociedad a la cual pertenece, ¿sí? Y luego tenemos las lenguas no amerindias, ¿no? Que tenemos a todas las... ¿Quiénes pertenecen a las lenguas no amerindias? A todas las lenguas que forman parte de otro territorio, ¿no? O que, mejor dicho, no han nacido en nuestro territorio, que no han nacido en nuestro Perú, que han ido llegando, apareciendo, dándose a conocer dentro de nuestro territorio peruano debido a los... a la invasión de los españoles, debido a las migraciones, ¿no? De diferentes, se podría decir, culturas, ¿no? Por ejemplo, se habla el inglés, se habla el español, que no nació acá, se habla el portugués, el italiano, debido a las diversas migraciones que a partir de la llegada de los españoles se fue incorporando y dándose a conocer, ¿no? Y acá tenemos un pequeño gráfico de la clasificación de las lenguas amerindias, ¿no? ¿Qué nos dice acá? Nos dice de que teniendo en cuenta los diversos criterios lingüísticos, antropológicos e históricos, las lenguas habladas en el Perú se van a distribuir en dos grandes grupos, ¿no? En las amerindias y en las no amerindias, ¿no? Donde vamos a clasificarlos en lenguas amerindias llamadas andinas y amazónicas, y las lenguas no amerindias, ¿no? Las lenguas amerindias, tanto andinas como amazónicas, las andinas está compuesta por dos familias, que es la familia del Quechua, la familia del Aru. En la familia del Aru tenemos a la Aymara, al Cauqui, que forma parte del Jacaru, y en las amazónicas tenemos a más de 16, 17 familias, ¿no? Los cuales van a tener dentro de ellas a más de una lengua, como hemos podido observar en el cuadro, ¿no? Hemos visto que en la Amazonía se conoce la variedad de lenguas, mientras que en las andinas solamente tenemos a dos familias, que dentro de ellas la familia del Quechua, la familia del Aru, y dentro de la familia del Aru se conoce a la lengua Aymara y al Cauqui, Jacaru, ¿no? Y las lenguas no amerindias son la variedad de lenguas que ya existen debido a las diversas migraciones e invasiones que has desarrollado dentro del territorio peruano, ¿no? Que lenguas que no han nacido en nuestro territorio. Por ejemplo, el español pertenece a la familia románica o romance, ¿no? El japonés va a tener como herencia de los grupos del Malayo, el Polinesio y el Taiko, ¿no? Que no forman parte de acá. El chino que pertenece a la familia, el chino Tai, y otras lenguas que han ido o que van apareciendo, pero que aún no tienen trascendencia, ¿no? A ver, vamos a ver este pequeño video en forma de resumen, ¿sí? Para que se pueda comprender mucho mejor lo que estábamos de plan. El multilingüismo. Cuando se habla varias lenguas en un mismo país o territorio, puede decirse que hay multilingüismo. Este fenómeno se produce debido a varias causas. Una de ellas es la dialectización, es decir, las variaciones que se producen en una lengua al usarla en diferentes regiones de un país. Con el tiempo, estas variaciones podrían convertirse en nuevas lenguas. Por ejemplo, el uso de latín en diferentes territorios del Imperio Romano dio origen a lenguas romances como el francés, el italiano y el castellano. Otras causas del multilingüismo son las conquistas e invasiones, pues los conquistadores e invasores solían imponer su cultura mediante su lengua. Por ejemplo, los españoles al invadir el Imperio Incaico impusieron la lengua castellana. También la concentración de varias culturas en una misma región, este es el caso de la selva peruana, eso también produce multilingüismo. Las migraciones también producen multilingüismo, pues los migrantes mantienen su lengua. Por ejemplo, los migrantes de la sierra siguen hablando el quechua en la capital. La coexistencia de varias lenguas en un mismo espacio trae consigo consecuencias como la creencia de que una lengua es superior a la otra, hecho al cual se le denomina diglosir. Por ejemplo, muchos piensan que el castellano es superior al quechua. Con el tiempo, se deja de usar la lengua que se cree inferior, provocando su extinción. Este es el caso de la lengua puquina que perdió vigencia y desapareció. Si hablamos de la realidad lingüística del Perú, debemos saber que históricamente el Perú es un país con muchas culturas y lenguas, y aunque se hable más el castellano, la constitución política del Perú, en su artículo 48, reconoce como lenguas oficiales, el castellano, quechua, aymara y las lenguas amorígenes donde predomina. En nuestro país, las lenguas se pueden clasificar en dos grandes grupos, lenguas amerindias y no amerindias. Las lenguas amerindias son aquellas que se han originado en el continente americano, y por lo contrario, las lenguas no amerindias no tienen su origen en el continente americano. Dentro de las lenguas amerindias encontramos a tres familias lingüísticas, la familia arú, la familia quechua y la familia amazónica. Dentro de la familia arú se encuentra la aymara, que se habla en el altiplano, es decir, Perú y Bolivia. También el jacaro y kauqui, que se habla en yauyus y están en proceso de síntesis. Dentro de la familia quechua obviamente se encuentra al idioma quechua, que anteriormente se creía que se había originado en el Cusco, pero recientes investigaciones han demostrado que ésta se ha originado en la costa peruana, probablemente en Chincha. Actualmente es la lengua amerindia más hablada en Latinoamérica. Es ágrafa porque no tiene escritura estrivocálica, pues solo emplea tres vocales, la a, la i y la u. Dentro de la familia amazónica encontramos a las lenguas habladas en la Amazonía, que presentan 14 familias que albergan 40 lenguas, las cuales muchas están en proceso de extinción. Algunas de las familias son el arawak, huitoto, jibaro y pano. El arawak contiene al asáninka, machigenga y yiné. El huitoto contiene al bora y huito. El jibaro contiene ajibaro y al aguajún. Y el pano contiene al cachivo y shipibo. No obstante, el Perú también se ha nutrido de lenguas noamerindias, es decir, de lenguas extranjeras. La más conocida es el castellano, que lo obtuvimos por la conquista española. Este castellano, producto de la evolución, ha obtenido influencia de diversas lenguas. Por ejemplo, la palabra guerra proviene del alemán, la palabra alcalde, ajedrez proviene del árabe, y la palabra club proviene del inglés. Este es el caso de la lengua puquina, que perdió vigencia y desapareció. Si hablamos de la realidad lingüística del Perú, debemos saber que históricamente el Perú es un país con muchas culturas y lenguas. Y aunque se hable más el castellano, la constitución política del Perú, en su artículo 48, reconoce como lenguas oficiales, el castellano, quechua, aymara y las lenguas amorígenes donde predominan. En nuestro país, las lenguas se pueden clasificar en dos grandes grupos, lenguas amerindias y no amerindias. Las lenguas amerindias son aquellas que se han originado en el continente americano, y por lo contrario, las lenguas no amerindias no tienen su origen en el continente americano. Dentro de las lenguas amerindias encontramos a tres familias lingüísticas, la familia arú, la familia quechua y la familia amazónica. Dentro de la familia arú, se encuentra la aymara, que se habla en el altiplano, es decir, Perú y Bolivia. También el jacaru y cauki, que se habla en yauyus, y están en proceso de extinción. Dentro de la familia quechua, obviamente se encuentra al idioma quechua, que anteriormente se creía que se había originado en el Cusco, pero recientes investigaciones han demostrado que ésta se ha originado en la costa peruana, probablemente en Chinche. Actualmente es la lengua amerindia más hablada en Latinoamérica. Es ágrafa porque no tiene escritura estrivocálica, pues solo emplea tres vocales, la A, la I y la U. Dentro de la familia amazónica, encontramos a las lenguas habladas en la Amazonía, que presentan 14 familias que albergan 40 lenguas, las cuales muchas están en proceso de extinción. Algunas de las familias son el Arawap, Huitoto, Jibaro y Pano. El Arawap contiene al Ashaninka, Machigenga y Yine. El Huitoto contiene al Bora y Huito. El Jibaro contiene al Jibaro y al Aguajún. Y el Pano contiene al Cachivo y Shipibo. No obstante, el Perú también se ha nutrido de lenguas noamerindias, es decir, de lenguas extranjeras. La más conocida es el castellano, que lo obtuvimos por la conquista española. Este castellano, producto de la evolución, ha obtenido influencia de... Quedó más claro referente a la clasificación del multilingüismo y de las diferentes lenguas que existen en nuestro Perú. Sí, Miss. Sí, entonces, debido a qué consecuencia o causa ha sucedido de que muchas de las lenguas no se conozcan. ¿O ya deje de existir? ¿Puede repetir la pregunta, Miss, por favor? ¿Debido a qué situaciones es que una lengua ha dejado de existir? ¿Cuando está en peligro de extinción, cuando se extingue? Claro, obviamente, pero ¿por qué? Pues, ¿por qué se extingue? Porque no lo utilizamos seguido. No lo utilizamos seguido. ¿De qué forma? ¿De qué forma nosotros debemos de emplearla o usarla, como bien manifiestan ustedes, para que se logre conocer? ¿En el hableamiento, Miss? ¿Cómo es que deben de hacer uso para que se pueda conocer o difundir? A la hora de conversar, habría que conversar de esa lengua, Miss, y aprendiendo. ¿Conversando de esa lengua? No, no olvidándonos de nuestra lengua, ¿no? De cada lugar que somos. Hablándola, ¿ya? Hablándola, difundiéndola. Eso nos va a ayudar a nosotros a difundirla, por ejemplo, ¿no? Si tú naces en un determinado lugar, ese lugar, ¿qué tiene? Tiene una lengua que es propia, ¿no? Por ejemplo, a ver, muchos de ustedes, ¿sí? Son de lugares donde la lengua nativa es el quechua. ¿Pero hablan el quechua? Por ejemplo, ¿qué idioma? Yo hablo quechua, pero no tanto. Desde que metí por acá, estoy por Puerto Maldonado. Por ejemplo, yo soy de quechua del mapa, ¿no? Pongamos un ejemplo. Yo, mi papá, mi mamá hablan esa lengua quechua que dicen. Yo también he dominado, más o menos, yo por acá estoy casi 20 años. Ya no tanto lo domino porque hemos saltado lo castellano, castellano. Y a base de eso se va perdiendo las lenguas quechua que dicen, ¿no? La costumbre que uno se tiene, mis. Exacto. Por ejemplo, debido a que ya no se habla un idioma, ¿qué idioma es el que ha desaparecido? Los idiomas nativos, mis, lo que son de andinas, la quechua, aymara, este chipiguo y todas esas lenguas, mis, poco a poco están desapareciendo. ¿Qué idioma es el que se ha perdido ya? ¿Qué idioma es el que se ha perdido ya? A ver, chico. En el video nos dice de un idioma que debido a que ya no hay personas que hablen ese idioma y el último ha fallecido, el último que hablaba o que comunicaba en el último, sea eliminado por completo. Mejor dicho que ya no forma parte de las lenguas y cuál es ese idioma. En el video nos dice... A ver, ¿quién se recuerda? ¿Quién estuvo atento al video? La lengua pu... La lengua puquina, chicos. El puquina se ha prácticamente, se ha extinguido o ya no se conoce, ya nadie habla. ¿Por qué? Porque el último o la última persona a quien lo hablaba ha fallecido y las demás raíces ya no lo han manifestado. Es por eso que, por ejemplo, el quechua estuvo en esa etapa, ¿no? De extinción. Entonces, ¿el gobierno qué hizo? Puso como lengua primordial de un peruano al quechua, donde incorporó en diversas actividades para que se pueda difundir, ¿no? Por ejemplo, ahora nosotros, los docentes, nos exigen que si vamos a ir a trabajar a un centro rural, por ejemplo, hablemos el idioma quechua, hablemos el idioma de las personas que forman parte de esta sociedad, ¿no? ¿Para qué? Para poder dictar las clases o comunicarnos con ellos por medio de este idioma, ¿cierto? Entonces, es una forma de hacer de que la lengua o de que nuestro idioma se difunda, se vea a conocer, ¿no? Es una técnica, es una estrategia, ¿no? Donde muchas de las lenguas ya se han ido prácticamente extinguiendo debido a que muchas de las personas, por ejemplo, lo toman como un ente discriminador, ¿no? O considera de que es una lengua discriminadora, ¿no? O que si yo hablo, por ejemplo, o era una de las características o antecedentes del idioma, ¿no? Por ejemplo, muchos se burlaban de las personas que hablaban el quechua. Es por ello que muchas de las personas, por ejemplo, lo han dejado de hablar o consideraban que pertenecían a una clase social menor al de nosotros que hablamos quizás español, ¿no? Entonces, tiene mucho que ver de muchas características para que una lengua deje de existir, ¿no? Y ya con el pasar del tiempo se han notado de que ya al quechua, por ejemplo, se le ha catalogado ya una escritura, ¿sí? Y tiene variaciones, ¿no? Se llega a estudiar también a estudiar, ¿no? Acá tenemos un esquema, ¿sí? En forma de resumen sobre el multilingüismo que se desarrolla en nuestro Perú, ¿no? Que nos dice que es la coexistencia de varias lenguas en un mismo país, ¿no? Va a haber lenguas de la selva, lenguas de la costa, lenguas de la sierra, la castellanización como se produjo y Perú, país de muchas lenguas, ¿no? Lenguas de la selva, ¿no? O mejor dicho, que en la actualidad se va a encontrar diversas lenguas en esta región, ¿no? Que pueden agruparse a más de 17 familias lingüísticas, ¿no? Entonces, dentro de la selva o en la Amazonía vamos a encontrar a la mayor cantidad de idiomas que son netamente en nuestro territorio peruano, ¿no? Y de igual manera las lenguas, por ejemplo, el shawu y el shiwilo van a derivar de una misma lengua que se habla hace muchos años, ¿no? Esto mismo va a ocurrir con el reto de que las lenguas, ¿sí? Que existen en la selva, ¿no? Hay 43 lenguas que son amazónicas y algunas de ellas solo se habla por 37 personas, o sea, bastante menor, ¿no? Que si estas 37 personas falleciera, la lengua o el idioma que hablan se extinguiera o ya dejara de existir, ¿no? Como por ejemplo la lengua del Rosigaro, ¿no? De la región del Oreito, ¿no? Entonces, tiene muchos antecedentes para que se produzca la extinción de un idioma, ¿no? Ahora, lenguas de la costa, ¿sí? Se van a hablar, por ejemplo, la Tayana, la Sechura, el Olmos, el Mochica, el Kinnam, ¿no? Que es a partir de la conquista, ¿no? Estas lenguas se van a ir extinguiendo al punto en que en la actualidad ya no se habla ninguno. Se tiene antecedentes o algunas características referentes a estas lenguas, nada más, ¿no? Pero apenas queda el testimonio de estas lenguas, ¿no? Por ejemplo, en el siglo XVII, Baltasar Martínez, compañón, que era el obispo de Trujillo, registró 43 palabras de alguna de las lenguas de la zona, ¿no? Que gracias a ellos se llega a conocer o se llega a dar a conocer sobre esta lengua, ¿no? La cual la lengua que va a desistir más tiempo, va a existir, mejor dicho, o se va a llegar a conocer, fue el Mochica, ¿no? Que va a lograr sobrevivir hasta el siglo XX cuando murió su último hablante en el departamento de Lampayeque, ¿no? Entonces, debido a estos antecedentes, pero se conoce de su historia, de su cultura, porque han dejado rastros de ello, ¿no? Ustedes dirán, pero mis, ¿cómo saben qué lenguas han existido? Debidos a los antecedentes históricos, ¿no? A los diversos centros arqueológicos, por ejemplo, es que es por eso que se cuidan mucho las diversas, los diversos restos arqueológicos de alguna cultura o algún hallazgo, ¿sí? Arqueológico que vaya a tener referente a una cultura, ¿no? Se cuida mucho, ¿por qué? Porque son muy importantes, ¿no? No solamente aportan hechos históricos, sino también a la, a las lenguas, ¿no? Ahora, las lenguas de la sierra, por ejemplo, van a tener mayor residencia en la antigüedad, que era el Aymara, ¿no? En Yaoyos, por ejemplo, en la Sierra Central de Lima, vamos a encontrar pruebas contundentes de esta enorme expansión que va a tener este idioma, ¿no? En la antigüedad, como el Hakaru, por ejemplo. Aquí el Quechua se va a hablar primero en la Sierra de Ancash, donde los Incas van a tener a esta lengua como lengua originaria de ellos, ¿no? Que era el Aymara, cual van a adoptar el Quechua como idioma de todo el imperio, ¿no? Era lengua prima, se podría decir, ¿no? Y en diferentes momentos de la historia se van a hablar, o se han hablado, el Coy, el Pukina y el Uru, ¿no? En diversas lenguas de la sierra. Entonces, ¿cómo se produce la castellanización? La castellanización se va a producir debido a los conquistadores, ¿no? Los cuales van a someter a los pueblos indígenas, ¿sí? Que hablen este idioma, ¿no? Que conozcan este idioma. Al inicio de la colonia, que se va a desarrollar ya una vez que los españoles ganaron la invasión, sí, van a utilizar algunas lenguas como en el fin de evangelizar, ¿no? De dar a conocer su religión. Entonces, de esa forma se empezaron a comunicar, ¿no? Y dando a conocer su idioma, ¿no? Aquí el uso del Quechua por parte de los evangelizadores va a hacer de que el Quechua llegue a la selva y tenga estas variaciones, ¿no? Por ejemplo, Quechua del Napo, Quechua del Amazonas. Entonces, por ello que sufre estas variaciones, ¿no? Ya después de esta independización, ya las escuelas van a deber de imponer una cultura y una lengua, que era ya prácticamente el castellano, ¿no? Que se difundió con mayor interés, ¿no? Es por eso que al Perú se le va a considerar como el país de muchas lenguas, ¿no? Donde la imposición o lo que ya se había impuesto, que era el idioma castellano, va a ser la lengua de mayor utilidad y prestigio, ¿no? Con el cual se va a poder difundir y manifestar diversos entes, ¿no? Y va a determinar la muerte de muchas lenguas, ¿no? Aprender castellano no debería significar dejar de hablar, ¿no? O sea, que el hecho de que yo conozca mi idioma no significa, por ejemplo, de que yo deje de hablar la lengua nativa de quizás de mis padres, ¿no? Por ejemplo, si ellos hablan el quechua, sería muy favorable de que nosotros también conozcamos ello, porque el hablar un idioma es conocer nuestra cultura, ¿no? Conocer nuestros antepasados, ¿no? Entonces, el hecho de que hablen un idioma no significa que dejemos de hablar otros, ¿no? Entonces, en un país multilingüe todos deberíamos poder hablar nuestra lengua materna y poder desarrollarnos profesionalmente, que quiere decir que nosotros al hablar nuestros idiomas debería ser útil para poder relacionarnos con las demás personas, ¿no? Por ejemplo, ahí ya no sería un, por ejemplo, obligatorio. Mis, no se le escucha nada. Cada rato se le para cortando la clase. En otro idioma. A ver, ¿no me están escuchando? No, yo escucho muy bien, excelente. De repente puede ser sus ingresos. Yo también, yo también. Sí, sí se escucha bien, pero a veces en rato se recorta, parece que es internet. Debe de ser el internet de cada uno de ustedes, chicos. Lo que no me logran muy bien escuchar, traten de ubicarse en un espacio donde llegue el internet mejor o salgan y vuelvan a ingresar para que se puedan restablecer. Ya, entonces, como les venía diciendo, ¿no? Entonces, lo recomendable o el tema en sí se trata de nosotros conocer la variedad de lenguas y es que nuestro país tiene, así como tiene varias culturas, esas culturas tienen sus propios idiomas, su propia lengua, el cual va a estar determinado de acuerdo a la cantidad de personas que lo hablan, ¿no? Entonces, el conocer nuestro idioma, el conocer la lengua materna de nuestros padres con las cuales ellos han crecido, quizás por un ente de superación, a nosotros nos dan a conocer nuestro idioma, que es el español, ¿no? ¿Por qué? Por el mismo hecho de algunos factores sociales que determinan ello, ¿no? Entonces, es muy complicado muchas veces y hace de que nuestra cultura se pierda o deja de existir, ¿no? Entonces, es muy importante ello. ¿Ya, chicos? Muy bien, dudas, consultas hasta aquí, referente al multilingüismo. Buenas noches, discúlpeme. Yo no he entendido nada de la clase porque toda la clase se intercortaba, su micrófono se apagaba y no entendí nada de la clase. Susana, qué raro, porque tus compañeros me han escuchado perfecto. Quizás tu internet está dañado. No, yo estoy con Wi-Fi y estoy con internet en mi celular y nunca he tenido problemas. Primera vez que tengo problemas, se me va la señal. Cada vez que usted habla, se intercorta la comunicación. En todo caso, sal y vuelve a ingresar, Susana, a ver para que se restablezca, porque muchas veces es porque se carga mucho y hace eso. A mí también me ha pasado muchas veces. Pero si el caso recurriera a la mayoría, sería mi internet. Pero la mayoría me está respondiendo de que me están escuchando perfecto. Entonces, debe ser que tu internet tiene una baja. Entonces, trata de salir, cierras todas las pestañas y vuelves a ingresar a la clase para que se pueda restablecer el internet. De todas formas, en base a estas preguntas, vamos a ir repitiendo lo que yo ya les he explicado. ¿Sí? Muy bien. Entonces, si no hay dudas, a ver, vamos a tratar de desarrollar esta actividad que les estoy mostrando acá. ¿Sí? En base a lo que les acabo de explicar para que lo puedan desarrollar. Ya, a ver, les voy a dar tres minutos más que suficiente para que ustedes lo puedan desarrollar de forma individual. Y a medida que van terminando, van levantando la manito para que puedan participar. Y vamos recordando lo que hemos trabajado ahora. ¿Sí? A ver, tres minutos. Y luego iniciamos con la clase. Nuevamente. ¡Gracias! 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 Sí, ¿quién participa? Ay ya, pensé que se había ido No, 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 estoy acá, solo que les estoy dando tres minutos para que ustedes lo puedan desarrollar en base a lo que acaban de comprender y luego lo vamos a hacer conmigo, pero la idea es que ustedes también lo intenten para que vean cuánto han comprendido y si no, lo vamos a hacer también conmigo y responder cada una de las preguntas En la 1 es la de un dialecto regional Ya, vamos a ver, desarrollalo María y luego de esos tres minutos levantas tu manito y vamos a absolver tus dudas y vamos a verificar si tu respuesta está correcta, ¿te parece? Ok, gracias 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 Muy bien, a ver chicos, ¿culminaron? A ver, van levantando su manito por favor para que puedan participar Ya, tenemos a uno, por lo menos tres participantes, por favor Recuerden que los que participan constantemente en las sesiones que vamos a tener tienen nota adicional ya dentro de su promedio A ver, empezamos con María María nos dice la primera pregunta ¿Lingüísticamente, si el Aguaruna es considerado, será una familia lingüística? Una lengua ágrafa, ágrafa quiere decir que no tiene escritura Una lengua no amerindia Un dialecto regional o una lengua artificial La 1, la letra, es la respuesta de un dialecto regional ¿Por qué sería un dialecto regional? ¿Por qué deduces eso? Bueno, yo deduzco porque el Aguaruna es un dialecto que se habla en la región de la selva En la selva, en la región de Loreto ¿Pero qué es un dialecto? En el video nos explicaron Un dialecto es un idioma Un idioma Un dialecto Un dialecto no es un idioma Es la variación Que tiene un idioma La variación que tiene un idioma Exacto, es la variación que posee un idioma Referente Sí A un determinado lugar O sea, por ejemplo Yo hablo el español Aquí en Huaraz En Lima se habla el español En el Amazonas se habla español Pero en los tres lugares ¿Se habla el mismo De la misma forma? No Es este de Al tono de la voz Ya, varía Ese es el dialecto Entonces el Aguaruna no puede ser un dialecto regional Si tú me dices que es un dialecto regional Sería de que se habla en varios lugares Y esto es una parte de ello El dialecto, claro Entonces, ¿qué sería? ¿Una familia? Una familia lingüística Sería una familia lingüística Si habla en un solo lugar, pues, ¿no? Claro Y es de la Huaruna Contiene a más lenguas Tiene razón Muy bien Seguimos con Gaby A ver Gaby La dos El multilingüismo En el Perú Nos dice ¿Será? ¿Se constituye Con lenguas De igual prestigio? O sea, ¿qué lenguas Pertenezcan a una misma Categoría Que tengan un mismo nivel? ¿Será eso el multilingüismo? ¿O es un fenómeno reciente Que haya aparecido Recientemente? ¿O se originó Por la llegada De los españoles? O sea, Gracias a la llegada De los españoles Recién es que se conoce El multilingüismo ¿O responde Al carácter multicultural De su nación? O sea, La cual pertenece ¿O se evidencia Simplemente En la zona costera? Gaby ¿Cuál será? ¿Cuál es tu alternativa? La D La D Responde Al carácter multicultural De su nación Muy bien Entonces, ¿qué quiere decir? Cuando dice Que responde Al carácter multicultural Se refiere a Que responde A que A la existencia Que hay De varias culturas Es que aparece En la variedad De lenguas Exacto Muy bien Excelente ¿Qué pasó? Ya Tres A ver Dianet Dice Identifica La alternativa Que caracteriza Mejor al Perú Como país Multilingüe Y pluricultura O sea, La variedad De lenguas Y la variedad De culturas Pluris varias Presencia Presencia de muchos Dialectos Quechuas Múltiples Dialectos Hablados En la selva Variación Delectar Y cultural Del castellano Vigencia De varias Lenguas Y culturas Existencia De varias Lenguas Oficiales Dianet ¿Cuál es tu Respuesta? Vigencia De Este Variedad Variedades Vigencia ¿Vigencia De cuál? ¿Cuál sería? A, B, C, D La D La D Muy bien Vigencia De varias Lenguas Multilingüe Es la variedad De lenguas De idiomas Y pluricultural Hace referencia A la variedad De culturas Muy bien Dianet Excelente Y bueno La última Ya que nadie Levanta la mano La sabemos Todos Señala Dice la alternativa Que presenta Únicamente Lenguas Andinas Aru Aymara Jíbaro ¿Serán andinas? No Ahí también hay De la selva A ver Mirta nos dice La D El Quechua El Cauqui Es la D Excelente Muy bien Dianet Y muy bien Mirta Es la alternativa De De dado Ya Muy bien Chicos Veo que si Me han comprendido La clase Del día de hoy Que es bastante Fácil Y sencilla Sí De acuerdo A nuestra Tema ¿Sí? Muy bien Chicos Hasta aquí Alguna duda Alguna consulta Referente A este tema Ya quedó Ya quedó claro Muy bien Chicos Sinceramente Que me hayan comprendido Bien Que me hayan entendido Bien La clase Del día de hoy Que es muy importante Sí Si no hay dudas No hay consultas Nos quedamos aquí Nos vemos En la siguiente clase C'est